La Procuraduría Federal del Consumidor inició un procedimiento contra una tienda de autoservicio ubicada en la calzada Pie de la Cuesta por violar la ley de protección al consumidor al condicionar la venta de juguetes a la adquisición de una compra mínima. En el marco del operativo de fiestas decembrinas, el delegado de la Profeco, Fermín Alvarado Arroyo, informó que se colocaron sellos de suspensión de la comercialización en esta tienda departamental. La sanción puede ir desde 600 pesos hasta 2 millones. Promovían 3, 6 y 12 meses sin intereses, siempre y cuando los padres compraran un mínimo de juguetes, es decir, 800 pesos, por ejemplo. Y la ley federal de protección al consumidor es muy clara, no se puede condicionar a los consumidores la compra de determinados productos cuando estos están en existencia. El funcionario dijo que se está vigilando las normas de seguridad para evitar muertes en niños por asfixia o ahogamiento de pequeñas piezas en los juguetes. Pidió tener precaución con globos, patinetas, juguetes de montar, entre otros. Por otra parte, informó que hasta este lunes durante la temporada vacacional de diciembre suman 51 denuncias en los módulos de la Profeco en los destinos del Triángulo del Sol. Están dirigidos a las líneas de autotransporte, restaurantes, hoteles y líneas aéreas, por no cumplir promociones, en el caso de las líneas de autotransporte, por extravío de equipaje, en el caso de las líneas aéreas, cobro obligatorio de propina en el caso de algunos restaurantes, mal servicio o incumplimiento de algún contrato en el caso de las empresas hoteleras.